Música Yo tengo mi cabeza y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cabeza y tú ya no tienes nada Música Yo tengo mi cabeza y tú ya no tienes nada Música 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 Yo tengo a mi capitán, yo tengo a mi capitán Y tú ya no tienes más Yo tengo a mi capitán, y tú ya no tienes más Yo tengo a mi capitán, yo tengo a mi capitán, y tú ya no tienes más Yo tengo a mi capitán, yo tengo a mi capitán, y tú ya no tienes más